Saludos a todos, mi nombre es José Javi Ferrer, aquí con Creative Film Academy. Fui el director del video musical Sentimiento Escondido, del artista J. Álvar, y aquí les vamos a dar un poquito de lo que se pasa detrás de cámaras de un mega video. En verdad, lo que puedes decir es como que, ah, qué, pero qué pasó, échalo así en el aire y pasa. Estos se van a sacar, claro, sí, pero el 8R, tú vas a ver, este es el angular de Anamorphic, entonces te va para el otro, la voy a tener en el carro, porque si, 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 dura esa ropa, pero esa es la que es, y que es el Jack, ¿también te lo pones? El Jack, o eso va... Ah, que igual yo traje más. Y para la forma que hablas, que aprendes a hablar, porque tú me conozcas. Normalmente en mis videos yo trato de mantener un ambiente cómodo, positivo, siempre que tú hablas de la afirmación de nosotros es, todo pasa bien smoothie, bien chévere, so cualquier drama que exista, cualquier drama pequeño, yo voy a estar alerta. El 8R que sabe, yo creo que era arte, no sabía que era vestir, pero... Sí, lo que pasa es que ella, ella, o sea, yo, 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 yo creo que ella está vestida muy despierta. Está bien. Yo le quiero poner unas Jordans. Está bien, pues dale. Nos dijo, no, déjalo aquí, yo, vamos. Bueno, pues está bien, pero eso. Pero, ¿por qué sí? ¿Tú le vas a poner eso? No, no, esto es para la negrita. Pero ella trajo unas Jordans. Pero quiero que se vea su físico ella. Sí, claro, le voy a dejar los chores. Mira, pero... Yo te lo indico, yo le indico, pero ahí está lo cual. Mira, pero ve acá, ve acá, pero con calma, porque... Sí, ya sé, pero no me gusta la actitud de ella. No, no, lo que pasa es que... Ella no sabe quién es uno, ni qué es lo que hace. Escúchame algo. Lo primero es que tiene que presentarse. Con calma, con calma. Con calma, con calma. Lo primero. Segundo, dejarse coger las oñas. A ver, a ver. Y después hablar... Pero vale, vale, pero ve acá, ve acá. Ve acá, deja que hable, pero con calma. Mire, yo le voy a decir algo. Primero, si no me presenté, el que llegó después, yo fui la que estaba aquí antes de que usted llegara. Saludía a todo el mundo. Ok, a mí no me saludo, no se preocupe. Mire, es cuestión de que si usted me dice a mí, ella se va a quedar así, yo le estoy diciendo, mi trabajo es style, yo no la quiero ver así en el vídeo. Está bien. Porque la toma no va a combinar con el otro modelo. Mira, yo le estoy diciendo lo que me dijo el director. No, no, sí, yo le dije eso, pero mira, hagamos esto los dos. Vamos a trabajar juntos, por favor. Los dos son buenas personas. Estas dos personas, Hugo Chávez, que es de Miami Talent y Rose Mike, que es un súper talento en vestuario, en arte, son tremendas personas los dos. Yo los conozco, aparte de las firmaciones, trabajan mucho conmigo, pero que era importante que este pequeño drama, que es una tontería, se acabara aquí. Y después de que nosotros resolvimos y hablamos, pues ellos pudieron ser más... fueron buenos compañeros después de esta situación. Ahora sí llega Jay, tiene que decirle, hazte a Jay. Ya yo le dije, él viene por ahí, o sea, pero... Pero este me dijo que Jay llegó. No, yo digo Jay, el que llegue a las 30, el primero y la ponga ahí atrás, yo. Y cuando llegue Jay Álvarez, que se vaya para las 30 de la de atrás. Ah, ese Jay llegó? Jay, where's he? ¿Cuál fue el Jay que llegó? Hay como 7 Jay, incluyendo al artista. No, ninguno ha llegado, ninguno de los dos. Vega. Ah, fue Vega, ok. Alguien dijo que llegó un Jay, hay como 20 Jay. Está un poco aliado, ¿entiendes? Porque se ha quedado en con ustedes de ahí. No, no, pero no es muy bien. Pero el Tomás es yo, no lo voy a revisar. No, 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 no son de ustedes. Él ya estaba más... Estaba activado. ¿Lo viste, amigo, al final? Sí, sí. Quedó bueno, quedó bueno. Juro, duro. ¿Qué, Scott? Cortando. Vamos a hacer lo mismo más. Vale. Ok, ahora vas a comprar. Haz lo mismo. Ok. ¿Lo mismo, Aron? Sí. La del flow. Ok, ¿estás listo? Lo necesito, entonces se la puede hacer. No, 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 no. No, 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 no. La producción, en todo momento. El que yo vea que no hay un momento, lo lamento mucho, se saca del momento de la producción. Necesito cooperación de todo. Los teléfonos, no quiero nadie con teléfonos ahora mismo, porque vamos a trabajar. ¿Me entiendes? Por favor. Gracias. Empezamos de nuevo, Javi. ¡Maldita! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Tú en vez de estar perdiendo tiempo por el sol, tú pones la brisa ahí y trabajas con la brisa y se mueve donde tú quieras? A mí, hay que hacerle caso a él. Tú pones la brisa y la montas ahí. Lo que pasa es que *** dijo que no hay power para ponerla. Espírate lo que te diga ***. ¿Cómo tiene un short allá? ¿A dónde vas a meterlo? Jocho, explícale. ¿Cómo que no hay power? Si hay una planta... Cuando tú tienes una información que involucra a tantas personas trabajando, a veces pasa que un grip quiere hacer una cosa, el gafe la otra. En este momento tuvimos que hacerle caso al maestro Tony Font. ¿Dónde lo vamos a meter? Allá. La situación que estaba pasando era que teníamos 20 minutos para que el sol bajara y nos faltaban dos tomas en exterior de día. Pero si hay tantos empleados, papi, vamos a hacer la brisa aquí como se supone hacerla. Pues papi, si él dijo que sí, que se lo hagan. Él dijo 10 minutos. Esto está diciendo una hora. Dale. Hay que ver las cosas como son. Bueno, pues dale, pues mira, vete a decirle a él que lo haga entonces, sí. Oye, lo está haciendo. Algo estamos pagando por esa mierda de luz. Como Josh Papi es codirector en el video, él pudo hacer una decisión buena, la cual yo no la pudo hacer. Y él ahí nos fuimos, yo me fui, yo me dejé llevar por la decisión de Joshua. Y ahí pudimos hacer esta escena porque era casi imposible. Y él le puso las pilas a todo el mundo. Mira, para eso estamos muchos empleados y para eso tenemos una luz cara que vale mucho dinero alquilar por un solo día. Y esa luz la queríamos aprovechar lo más posible. Dile a John que ya estamos, estamos ready esperando. A cinco minutos. Dale, dile que aquí hay camarón, hay comida, hay hasta langosta. Papi, se perdieron la langosta para Jay que pedimos. Me la comí yo. Dile que me la comí yo. Este, mira papi, cuando llegue, tenemos que Jay rápido, se masilla y eso, ¿me entiendes? Para meterla. Dime, cabrón. Mira, el profesor está. Esta me puso estas gafas, no sé. Te ve cabrón. ¿Pero son de aumento? No. Mira, ya el profesor está. Está ahí sentada. Grábala ahí mirando para allá como quieras y tenemos los dos. No, 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 no. Y grabamos esa nena al momento. Pues nena. O sea, está ahí sentada, ahí me invito a traer este ahí. Vamos, pues, vamos. Vamos a grabar este como quieras, tú vas a mirar para allá. No se va a salir y hacemos esa gafas. Vamos. 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 ¡Gol! 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 Vengase, vengase Vamos, cámara sprig. Gladando. Mirando, mirando a ellos, mirando, vamos. ¡Ya anda, ya anda, ya anda! ¡Aquí! ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos grabando una escena del video Sentimiento Descondido, papi, esto es una movie, les va a encantar mi independiente, que esto viene en una proyección increíble, que se les quiere llegar para ser dueño del sistema Facebook. ¡Gracias por tu pueblo! Te digo la verdad, yo en todos los años que he estado en filmación nunca, nunca ni sabía que había un departamento para limpieza después del video. Yo siempre, nosotros lo hacemos el grupo, en este momento Daniela y su madre lo hicieron de corazón, ellas no son departamento de limpieza ni nada, pero son de este tipo de personas, es la que uno se quiere rodear, que están dispuestos a trabajar y quieren que las cosas salgan de verdad, no solamente están por dinero. ¡Gracias! 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 A él pudimos que el video se viera de esta forma bonito. También se nos quedó varias personas. Y a todos los que se nos quedó en los créditos, disculpen, fueron muchas personas. Gracias a todos por ser parte. No olvides suscribirte y darle a las notificaciones. Dale like a este video, compártelo, comenta lo que tú quieras ver en los próximos videos. Si tú quieres tener tu propio negocio haciendo videos musicales o haciendo comerciales, vivir de esto, no quieres depender de otras personas, no olvides suscribirte a creativefeomacademy.com para que puedas ser parte del curso y yo te estaré enviando emails y todo para que seas parte de la comunidad Escuela Latina Online en Facebook. Muchas gracias a todos. Que estén curiosos, este video fue, mira, grabado, lo puse así en el iPhone. Es un trípode pequeño que tengo ahí y yo sentadito ahí. Y ese es el background. Ahí estamos, mira. Yo solito lo hice. Ahora eso sí, tengo un microfonito aquí. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!